Jesús está en el templo Él vive, está en ti y está en mí Alábalo que él vive Alábalo, alábalo, alábalo que él vive Está en tu familia Alábalo que él vive Alábalo, alábalo, alábalo que él vive Está en tu trabajo, alábalo que él vive Está en todas partes, alábalo que él vive Está en todas partes, alábalo que él vive Alábalo, alábalo, alábalo que él vive Alábalo, alábalo, alábalo que él vive Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma Saca la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo se transforma Trae la alegría para ti, para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma Saca la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo se transforma Trae la alegría para ti, para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma Saca la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo se transforma Trae la alegría para ti, para mí Tú eres el alfarero Que con tus manos, me has transformado Tú eres el alfarero Que con tus manos, me has renovado Y mientras, pasan los días, pasan los años Yo que venero Rompe mi cántaro, rompe mi copa Toma mi vida Toma mi vida, hazla de nuevo Rompe mi cántaro, rompe mi copa Toma mi vida, hazla de nuevo Tú eres el alfarero Que con tus manos, me has transformado Tú eres el alfarero Tú eres el alfarero Rompe mi cántaro, rompe mi copa Toma mi vida, hazla de nuevo Rompe mi cántaro, rompe mi copa Toma mi vida, hazla de nuevo Toma mi vida, hazla de nuevo Toma mi vida, hazla de nuevo No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú Y es que no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no, no lo hay No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No hay Dios tan grande como 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 tú Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con su santo espíritu. No es con la guerra, ni la violencia, es como el mundo cambiará. No es con la guerra, ni la violencia, es como el mundo cambiará. La guerra, ni la violencia, es como el mundo cambiará.